Y tengo tres invitados supremamente especiales, están aquí conmigo, ya se los voy a presentar, porque voy a comenzar con Miriam Suaza, ella es la coordinadora del Centro Cultural de la Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia, yo no sé si... bueno, hay que hacer memoria, porque ¿quién nos recuerda cuando el MAM, el Museo de Arte Moderno, estuvo aquí en este barrio? Pues bien, ese Museo de Arte Moderno, que ya está en otro punto de la ciudad, le dio paso en su sede a este Centro Cultural, que hoy tiene la posibilidad de albergar tantas personas, obviamente con la nueva normalidad, desde la virtualidad para seguir abriendo caminos de cultura, de arte, en este sector de la ciudad de Medellín. Miriam, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, feliz, feliz de estar acá, y justamente como lo decía, son 10 años que estamos celebrando, de estar ofreciendo arte y cultura, no solamente a la ciudad de Medellín, sino literal al mundo en esta situación actual. Bueno, miren, es una celebración bien importante, 10 años entonces de cultura para la ciudad de Medellín, no sólo para este sector de la capital antioqueña, pero también son 40 años de la Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia, que digamos, este centro cultural es como un bracito, pero muy importante de esa facultad. Claro que sí, nuestra Facultad de Arte se está celebrando 40 años con una misión institucional centrada en la formación, investigación y extensión tres pilares de la Universidad de Antioquia, y justamente el centro cultural, como dices, es una especie de brazo extensión, una plataforma de extensión de nuestra facultad, donde también justamente llevamos a cabo difusión de los productos artísticos, no solamente en las áreas de danza, sino en las áreas de teatro, música y artes visuales. Bueno, dentro de todas esas ofertas que nos menciona Miriam, está justamente la danza, y hoy tengo dos representantes bien interesantes, ellos dos se los voy a presentar, ella es Dayani Andrea Graciano y él es Dani, se me queda por aquí el apellido, Dani Zapata, que es docente también de la Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia, y estos doce jóvenes que tenemos aquí, además de pareja de baile, son pareja de esposos, son compañeros de vida, es una historia de amor en torno a la danza. Vamos a hablar con Dayani por aquí para que nos cuente, ella es ingeniera civil, pero enamorada de la música, del baile desde hace muchos años, y enamorada del señor que tengo allí, ¿no? Claro que sí, completamente, tengo una pasión inmensa por la danza, y bueno, pues mis inicios dancísticos fueron folclóricos, y afortunadamente pues llegó este hombre a mi vida con estos bailes populares y de salón, del cual me enamoré completamente, tanto de los bailes como de él, y bueno, pues acá estamos compartiendo juntos todas esas experiencias tan maravillosas. Yo a él ahorita no le voy a preguntar si está enamorado, porque se le nota, y no solo de Dayani, sino también de todo lo que están haciendo, de la danza, sobre todo en un trabajo que ha sido importante. Yo conozco un poquito de la historia de los dos, he conversado con ellos anteriormente, Dayani es de Santa Fe de Antioquia, allá lo conoció a él, que se enamoró haciendo una de sus jornadas, y están aquí, radicados en la Comuna 13 de Medellín, bailando, pero apoyando también a los jóvenes de esta comuna. Hablemos un poquito de eso, Dayani, porque ya llevan muchos años bailando, muchos años también llevando la cultura a los jóvenes de la Comuna 13, y en realidad el que se quiera vincular de toda parte de Antioquia. Totalmente, estamos realmente impactando vidas, principalmente con las personas de los municipios de Antioquia, es un proyecto que nos surgió pues a ambos, inicialmente la idea fue de mi esposo, y bueno, yo estoy acá apoyándolo, nosotros hemos estado dándoles todo ese conocimiento, brindándoles a todas las personas de los municipios, principalmente, ese apoyo en cuanto al baile popular y los bailes de salón, y bueno, también se unieron y se vincularon los jóvenes de la Comuna 13, que también es un barrio como muy vulnerable, entonces, hemos ahí impactando vidas y apoyándolos en todo este proceso que es el arte. Las damas primero, Dani, por eso me fui con ellas, ahora sí vamos a hablar aquí con el señor, uno de los grandes artífices de esta historia de amor y de danza aquí en tu cuadra, me cuadra, porque Dani Zapata, además de docente de la Facultad de Artes, está, digamos, a cargo de la Corporación Antioquia Latina, Corporación Artística, y por eso decía que en una de las andanzas, porque, digamos, esas ganas de llevar el arte de la danza llevaron a encontrar a Dayani en Santa Fe de Antioquia, es que esa corporación busca a esos jóvenes para traerlos hacia el arte, la cultura y la danza en todo el departamento de Antioquia, pero hoy con una sede importante en la comuna 13 de Medellín, bienvenido Dani. Muchas gracias, bueno, yo soy licenciado en educación básica en danza, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y hace seis años venimos haciendo especialmente ese trabajo de impacto sociocultural, no solamente con los jóvenes de los municipios de Antioquia, sino también con jóvenes de la ciudad de Medellín y específicamente de la comuna 13 de la ciudad, donde he crecido tanto artísticamente como humanamente, y es precisamente el compartir, el poder brindar una capacitación, una formación y el poder vincular un trabajo también desde lo social y humano para que las personas, los niños, los jóvenes y los adultos encuentren en el arte y en la danza un estilo de vida. Dani, un poquito de esa historia, porque digamos que desde el quehacer, desde la razón para ir a buscar a los jóvenes y llamarlos a este mundo de la danza, pues se iba haciendo la tarea, era por los municipios del departamento de Antioquia, se asentaron en la comuna 13, pero los mismos habitantes de la comuna 13 empezaron a llegar y cómo decirles que no. Claro que sí, mira, fue muy importante porque este trabajo de impacto sociocultural lo hacemos en una institución educativa que nos ha abriu toda su planta física para poder elaborar este proyecto y así fue como también se fueron vinculando jóvenes de la institución educativa Eduardo Santos, jóvenes del sector de la comuna 13 de barrios específicos como Eduardo Santos, el Salado Parte Alta, Salado Parte Baja, 20 de julio del sector central de San Javier, entonces ha sido un trabajo donde buscamos fortalecer también como estas comunidades a través de la danza. Muchas gracias, Dani, mire, esta pareja de baile ya la vamos a ver en acción, yo quiero antes de que los veamos en lo que mejor saben hacer, vamos a tener una demostración de lo que es un baile bien preparado de porro marcado, que no es lo mismo que el porro tradicional, el porro marcado viene distinto y ya les vamos a contar y ustedes van a ver por qué, preguntarle a Miriam sobre el trabajo de la corporación, porque en medio de esta pandemia, pues de la virtualidad, se abrieron otros horizontes, la corporación ya tiene aliados importantes en España, en Alemania, entregan clases importantes de acuarela, de pintura, talleres para niños, danza, música, el que quiera aprender a tocar un instrumento, mejor dicho, aquí hay de todo en cultura para que la gente de Carlos se lo aproveche. claro que sí, el centro cultural, a pesar de la pandemia, sigue muy activo y muy presente a nivel de la virtualidad, justamente tenemos una agenda permanente y una oferta de cursos de extensión donde las personas pueden acceder, aprender diferentes manifestaciones de danza, desde las artes visuales, la música, el teatro y la danza, y los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, también se pueden recrear, además de aprender con nuestra programación, todos los martes, por ejemplo, a las seis de la tarde tenemos cine sin boleta, una posibilidad de que puedan aprender y conocer del séptimo arte y tenemos toda una agenda donde tenemos encuentros con las diferentes artes, invitando a profesores, estudiantes, invitados especiales y en este camino de la virtualidad hemos logrado unas alianzas estratégicas, inclusive a nivel internacional, justamente el próximo sábado a las once de la mañana tendremos un conversatorio de nuestro proyecto Aporriar, que justamente hace reconocimiento al porro marcado, ese que vamos a ver enseguida, con la fundación Clancy Salsa de Alemania, también tenemos unas alianzas estratégicas con la Asociación Argentina de Tango, también muchas conexiones o algunas con España, ¿no es cierto?, con Francia y bueno, el Centro Cultural de la Facultad de Artes sigue ofreciendo eso que sabemos hacer también, arte y cultura a través de la virtualidad. Ahí está entonces esta oferta cultural para todos los habitantes de este sector de la ciudad de la Comuna 11, Laureles Estadio, específicamente para todas esas personas que viven aquí en el barrio Carlos Serra Estrepo, claro, no importa, si usted vive en otra comuna de Medellín, en cualquiera de las 16 o en alguno de los cinco corregimientos, aquí está la posibilidad, quiere aprender a pintar, a dibujar, a tocar algún instrumento, la Corporación aquí de Arte y Cultura le puede ayudar en eso. y como usted... en el barrio de la Facultad de Artes